Estoy por ahí, eh No tiene escapatoria ¡A luchar! ¡A luchar! Estamos en Ranked Con 45 puntos Vamos a intentar volver a subir a la promo Vamos a intentar llegar todas a la promo en plataforma 1 Y subir hasta la promo Y de ahí a otro Llego todas las semanas sin jugar Ranked prácticamente Jugué una, la grabé, os la subí Y hasta hoy viernes Que ya han pasado dos o tres días sin tormenta, sin lluvia Y sin posibilidad de cortes y de luz El hueso no es una buena opción O al menos eso espero Pues no me he sentido cómodo para Para jugar Ranked, ¿de acuerdo? Por si acaso Es que no No quiero que pase lo mismo No quiero que se vaya en la luz por culpa de la lluvia Se joda la partida Y... Y... Y bien se joda la partida Y yo joda cuatro jugadores O bien Aunque se gane Yo pierda puntos O sea No... No voy a perder puntos aposta ¿De acuerdo? Bueno, me brillo ¿Ves ese destello de esperanza? Una... Soy yo Una AC Perfecto Así que era que no, está bien Bueno, vamos a cambiar las lunas Porque las lunas las cambié para Rakan Rakan ya tiene su cajita Ah... No, prácticamente están igual Podría ponerme el demoler Me interesa ganar Me interesa tirar torres Eh... Esto tampoco me va a dar mucho Daño no me va a dar Y... Escudo y armadura Hasta un máximo de 10 Realmente yo voy tanque Y aparte ya pillo mucha armadura O sea que... No Si quisiera realmente armadura Y más pillaría... Condicionamiento Aparte que yo creo que Golpe de escudo va mucho mejor con Rakan Porque es que lo mantiene Mientras tenga escudo por su pasiva Tiene el escudo Tiene la armadura de existencia mágica Pero yo simplemente tengo esto Mientras me dure la W O mientras me dure el protector ¿De acuerdo? Así que vamos a pillar el demoler Realmente el demoler no es tan poco buena idea Porque... Si no soy capaz de llegar a una torre No voy a hacer nada Pero bueno Vale... Tiene... Dos APs Pero lo demás es AD Y cuando venga Rakan Va a meter AD Venga, vale Armadura Hace no es mala idea Yo tengo un prender, vale Dos teleport No me gusta tanto teleport Pero bueno Si... No van a las kills Si no van a farmear Van a coger objetivos Van a coger dinero Vamos a... Conseguir superioridad a la partida Pues si, le vale Es una hace... Proyecto Así que venga Vamos a dejar el guard de... De drone Que supongan que es el suyo El suyo Ya está ¿Qué he hecho esta semana? Pues esta semana están jugando... Normales He conseguido una caja con mi fortum He conseguido una caja con Rakan Esto lo estoy diciendo para los que no habéis visto los videos anteriores ¿De acuerdo? Y... Nada... Ahora mismo no tengo caja Que conseguir Y... Lo que voy a hacer es... Subir... Jugar 1 o 2 ranques diarias Eeeh... Hay que estar pendiente del mid y de la jungla Vale Lo que voy a hacer es... Jugar 1 o 2 ranques diarias Eeeh... Ahora que ya puedo Eeeh... Intentar volver a la promo Cuando llegue a la promo Tengo que ganar una de dos partidas Porque una Ya me la dan por ganada Por... Por la derrota que tuve en la promo Que fueron dos derrotas seguidas Y... Ya está Intentar ganar una de dos Las grabaré Si lo consigo la primera bien Si no, nada Si no es la segunda Eeeh... Las grabaré Y a ver si subo a plata 1 Y plata 1 pues nada A seguir intentando dar caña Hasta que lleguemos a... Eso... A plata... A oro 4 Por cierto me estoy dando cuenta De que me están tocando oro 4 Plata 1 Plata 1 Oro 4 Eeeh... Me está tocando con plata 1 y con oro Me ha subido el MMR O sea... Es que ahora mismo soy... El que más bajo está de todo mi equipo Entiendo que ellos son igual... Bueno... No, no lo puedo ver ya... Esa parte... Lo miraré a finales de la partida Vale... Me ha puesto la música La del juego Vale... Ahora quito la música La del juego, vale... 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 Luego miraré a finales de la partida... Eeeh... Si... Eran... 30 segundos para los invitó... ¿Es que esto pierde defecto?... Si. Leona... Y. Uh... Si. Este puesto es verificivo, yo de a la réussi deck Para ellos que parecen ¿Dónde la distancia está? ¿Se han generado súbditos? Este pego, siéntate en el farm y ya está, no lo puedo Yo, ya no soy yo Buen pul, muy buen pul Las estrellas eran la pregunta Y yo, la respuesta Pilla uno Pilla los dos Uno Esto ha sido muy raro No, no está haciendo prosillar Se intentará tirar Así debería centrarse en el farm Y si intentan alguna cosa ya me ocuparé yo de hacerle un counter Counter-engage Siempre se ha gastado el phantasmaal Voy a poner minión de cañón La montaña Tía Tía Pero se lo diré. No hace falta que os entréis en el... No hace falta que os entréis en el... Me está dando la gaso y no sé por qué. Pero no sé ninguna actualización de mierda de Windows. No sé ninguna tontería. Sigue, sigue, sigue. Vale. 24, bien. La primera vez. Tengo una carga. Tengo más ventaja de experiencia, creo. Así que... Dale el escudo. No, no pasa nada. No hay problema. Eh, 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 eh. Podría haber bajado. Bueno. Debemos vackearnos. Pillar el espadón. Y yo pillar lo de los guas. No pillar el siguiente de esto. He visto demasiada luz. Para temer a los... Estamos bien. Vamos a llegar a lo más alto. Vamos a llegar a lo más alto. Vete Vete, vete Los humanos son efíveros Y las montañas son duraderas Las estrellas Son eternas Ha venido Está desde aquí todavía Vamos a pillar un Watt Y vamos a ir directamente por la lágrima Lo antes posible, creo yo Vamos a pillar por un momento De más Aprende Ha muerto un enemigo No tengo esto No tengo esto Tengo 40 segundos Vamos a pillar el gordo Vale Vamos a pillar la armadura Vamos a pillar la armadura Vamos a pillar la armadura Me van a quitar el Watt Mala idea con una Kailin ahí Pero bueno Vamos ahí Tengo Watt ahí Perfecto Tengo Watt ahí No tiene escapatoria No tiene escapatoria ¡Hala! Esto parece. La torre le va a poder matar el más rápidamente. ¡Fiel! ¡Vamos a pillar esto! ¡Sí! ¡Se ha pillado! Se ha pillado un par de placas. Muy bien. Cuatro kills. Perfecto. Eso está ahí en... La elegancia no gana batallas, pero nunca está de más. Vale. Bueno, ahí más la línea está bien. Necesito un ward. Vale. 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 ¿Qué debajo? Bien. Vale. Vale. ¡Ah! 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 Eh, 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 estoy aquí. Todavía no puedo ni ver. Todavía no puedo ni ver. Necesito más armadura. Me están dando tirones, no sé por qué. Lo claro es que no veo a 60 altables. ¿Por qué? A ver, con mi tarjeta y demás, y este juego pudiera mucho más. ¿Qué haces? Te han visto, grega. Chinta. Por ellos No tiene cursor Por ellos Por ellos No tiene cursor No tiene cursor No tiene cursor Tiramos todo, tiramos todo Tiramos hasta inhibidor, ¿eh? Tiramos todo, tiramos todo, tiramos todo, tiramos todo Vale la pena luchar por la verdad Pero por la belleza Vale la pena luchar Voy a indicar que voy a ir por promesas de caballero A ver si nos tira esto Vamos a echar un vistazo Uy, mira lo que hay aquí ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Bien Venga, venga, seguimos Pero esto está todo tirado, eh Terminamos ya, eh ¿Qué es lo que queremos? 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 Ya Uy, malo Este es el Challens Vamos a terminar Hostia Partida de 17 minutos, no tengo tiempo ni al surrender Wordewft, es un trabajo Ah,'s deux Hace Wordewft, perfecto si me gustan los equipos me llevo primera victoria el día, si, pues ya está hecho vale estoy viendo partidas al mismo tiempo Morningstar 1-3 Kylen 0-4 el farmeo 60, 60, 120 el farmeo iba bien el proxy aquí no ha hecho nada nivel 9 de hecho, nivel 9, un top laner lo demás se ha quedado muy muy atrás, es que todo el mundo se ha quedado atrás incluso en 1000 laner iba bien el farmeo, 107 114 4-0, Urgot 1-0-2, Ari 2-1-5 aquí el amigo este que poca asistencia se va Ari si Ari también está abajo cuando hemos tirado todo, ¿no? no, Ari vino más tarde Ari vino más tarde la cuádruple la cuadra de aquí de AC fue entre fue una jugada 3 3 contra 2 vino Pi por detrás vino también Silas y aquello fue un cachondeo diciendo, tío, ¿qué hacéis aquí? y al final cuando ya estábamos tirando el inhibidor de abajo ya apareció también Singer diciendo, bueno, yo también voy a hacer acto de presencia han matado a los 4 ahí abajo pero voy a hacer acto de presencia a mí me han matado 2 veces arriba pero voy a aparecer por abajo a ver si puedo hacer algo no, a ver si abajo está tirado del todo no hagas eso no vaya para nada no perdáis el tiempo bueno solo un honor ok demoler 866 protector 866 curioso coincidir los dos fuerza renueva 388 revitalizar curación 4,56 escudo 4,46 todo termina en 6 hoy dentro de la curación galletas calzado en fin daño muy poco la partida es que ha durado muy muy poco pero bueno quiero ver daño objetivo 5215 daño a torretas daño a objetivos realmente es un poco pero es que soy un super lo puedo pegar demasiado y la torre es que las torres las volamos antes de que yo pueda pegarle con el demoler así que no tiene mucho sentido yo también no me ha contado ¿cuál está una torre? no, no me ha contado ni una sola torre como destruido pero daño daño a torretas 0,0,0,0 y 0 es decir que no han tocado las torretas daño total a objetivos ¿a qué le han dado al dragón? a relaldo ¿a qué le han dado? 0 daño curado curación aliada 3051 439 158 el targon no has hecho nada con el targon y 370 de alguna geal escudos aliados 1935 realmente no has curado nada con el targon de hecho tú curas con el targon pero curas un tanto por ciento dependiendo de la vida que falte y demás un tanto por ciento curas una cantidad por la cantidad que falte a un targon tú deberías curar más que una de fe con geal sobre todo porque la geal en los primeros niveles porque no hemos llegado a nivel ¿a qué nivel hemos llegado? a nivel 10, 12 nivel 11 de hecho yo no he llegado yo he llegado a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 llegado a la W a nivel 5 la Q al 2 la E al 1 y un punto en la última 5, 7, 8, 9 es decir estamos a nivel muy bajo la geal cura poco ¿de acuerdo? no he llegado a curar no llegará a 200 nivel 9 no llega no llegará a 200 ni de coña creo yo no sé cuánto cura a nivel 9 pero tu targon cura cura entre 15 y 90 de vida según la vida que falte ¿de acuerdo? o sea que básicamente tú podrías haber curado bastante más y no has curado lo suficiente en fin no lo sé un poco raro cura muy poco bueno en todo caso vídeo paliza solo 19 puntos me dan 19, 20, 21 depende de la partida pero eso es lo que me dan de todas maneras un par de victorias más y me pongo en promo ¿vale? un par de victorias más y me pongo en promo y ya he intentado subir y de ahí abro venga nos vemos en el siguiente vídeo adiós